Hola, buenos días, mucho ánimo a todos. Hoy os voy a leer un poema de Existir en los Días, el libro que editó Eclipsados en el año 2009. No tiene título y dice así. Si me desgarro, vuelvo a vosotros, a la naturaleza patética de nuestro aspecto, a la naturaleza impresionante de esta comunidad extraña de cuerpos tumbados, de risas y torvas miradas, de disimular en el rostro nuestras impresiones y nuestro deseo o falta de él. Muchas gracias, mucho ánimo y feliz Día de la República para todos los que sientan que se nos hurtó algo en aquel momento.